Una catástrofe y una declaración de bancarrota para la Fórmula 1, de la que nunca se debería hablar. Es justo decir que el jefe de Mercedes, Toto Wolf, no es un fan de la idea de equilibrar el rendimiento en la Fórmula 1. Así que echemos un vistazo a lo que ha llevado a este tema a la ebullición, la idea específica que desencadenó la apasionada respuesta de Wolf y por qué él y muchos otros en el paddock tienen sentimientos tan fuertes al respecto. La idea que encendió a Wolf fue el rendimiento del motor, que vuelve a estar en el orden del día después de que Alpine revelara que cree que su motor Renault ha quedado por detrás de las unidades de potencia Honda, Mercedes y Ferrari. Esto puede sonar confuso ya que la Fórmula 1 se encuentra en medio de una congelación de motores desde el año pasado y que nos llevará hasta las nuevas normas de motores que entrarán en vigor en 2026. Y podría ser doblemente confuso teniendo en cuenta cuántas veces se nos dijo el año anterior que los problemas de fiabilidad de Renault se debían a que perseguían grandes avances en el rendimiento antes de que los motores estuvieran homologados. Así que si Renault persiguió ganancias de potencia el año pasado, ¿cómo puede estar ahora, en palabras del recientemente despedido jefe del equipo Alpine, Otmar Sarnauer, significativamente por debajo de sus rivales? Dentro de la congelación de motores, se permiten ajustes y correcciones en las unidades de potencia por motivos de fiabilidad, seguridad o coste, así como ajustes limitados para la instalación del coche. A veces, puede ser tan sencillo como hacer que un motor sea más fiable, permitiendo que funcione a un mayor nivel de rendimiento. Ese rendimiento ya estaba en el motor, solo que no se podía utilizar mucho o nada porque el motor no era lo suficientemente robusto. Así que una vez lo haces más fiable, tienes acceso a la potencia extra que antes tenías demasiado miedo de utilizar. Pero además de eso, los fabricantes de motores se han vuelto muy buenos a lo largo de los años a la hora de utilizar correcciones en nombre de la fiabilidad para encontrar también más potencia. En palabras de Sarnauer, los problemas de fiabilidad a veces esconden mejoras de potencia dependiendo de la fiabilidad que se está solucionando. Luego fue un paso más allá y dijo que hay muchas cosas que se pueden disfrazar de fiabilidad y entonces aumentas la potencia. Y cuando murió el exdirector de carrera de Fórmula 1, Charlie Whiting, el exjefe de motores de Cosworth, Mark Gallagher, reveló en un post de homenaje que Whiting sabía que los equipos jugaban con sus correcciones de fiabilidad. Osmar tiene experiencia de primera mano en esto, ya que trabajó en Honda durante la congelación de motores V8, que fue cuando surgió el truco de utilizar los cambios de fiabilidad para conseguir más potencia de los motores. Si nos fijamos en el invierno que acaba de terminar, también ha habido un campo de batalla oculto en el que los fabricantes han tratado de obtener mejoras de rendimiento a partir del número limitado de áreas en las que se les permitía trabajar, como el software que controla la sincronización del encendido, la inyección de combustible y la gestión del MGUH y el MGUK. Así que, aunque Renault podría haber creído que se había puesto al día con su gran impulso para 2022, ahora afirma que se ha vuelto a quedar atrás. El asunto se debatió en la última reunión de la Comisión de la Fórmula 1 en Spa, y como veremos en un momento, está claro que queda trabajo por hacer para llegar a un acuerdo sobre las medidas que deben tomarse, si es que son necesarias. A Sabnauer probablemente ya no le importe ahora que ha sido despedido por el régimen Alpine-Renault, pero mientras estaba en su puesto todavía, dijo que antes de que se congelaran los motores para 2022, había un acuerdo de que si alguien se quedaba más de un 1% por detrás del mejor motor de la parrilla, en términos de cifras de potencia, habría conversaciones sobre cómo permitir que ese fabricante se pusiera al día. Esta idea de mantener la paridad relativa está debidamente consagrada en las normas de 2026, aunque requiere que un motor esté un 3% por detrás para que se inicien las conversaciones sobre qué hacer. ¿Dónde está entonces el problema? Cuando todo esto se intensificó hasta el punto de que Wolf lo declaró una catástrofe potencial para la Fórmula 1, fue cuando la idea de igualar los motores se convirtió en una discusión sobre si la Fórmula 1 debería considerar formas de conseguirlo sin tener que realizar un trabajo de desarrollo adicional. El ejemplo que enfureció a Wolf y que también fue inmediatamente rechazado por el jefe de Ferrari Fred Basser fue la sugerencia de que la Fórmula 1 podría equilibrar el rendimiento de los motores dando a cada uno un caudal de combustible diferente. Así, si a un motor le falta rendimiento, podría tener un caudal ligeramente superior al límite actual de 100 kg por hora, lo que le daría un poco más de rendimiento. Lo fascinante de esto es que a Wolf y Basser no se les hizo una pregunta específica sobre los caudales de combustible. Se les preguntó más en general sobre cómo fueron las discusiones en la reunión de la comisión de la Fórmula 1 en la que se presentó la difícil situación de Renault y ambos dieron respuestas en las que descartaron equilibrar el rendimiento a través de los caudales de combustible sin que nadie les preguntara por ello. Esto sugiere que el tema surgió en la reunión y habría que suponer que o bien vino de una parte neutral, como la propia Fórmula 1 o la FIA, o bien de la propia Alpine Renault. Wolf declaró que gestionar artificialmente el rendimiento de todos los motores sería el principio del fin de la Fórmula 1, una postura que ha mantenido durante varios años. Y Basser advirtió en contra de tratar de llegar a una versión de la escala móvil utilizada para gestionar las pruebas aerodinámicas de cada equipo, donde los equipos de la parte trasera de la parrilla reciben más tiempo de túnel de viento y CFD que los punteros para ayudar a compactar todo el grupo. Basser dice que a un fabricante en apuros se le debe permitir desarrollar su motor para ponerse al día, y hay que asegurarse de que cualquiera que se le dé esa oportunidad no obtenga una ventaja. Eso sería el principio de los problemas, ya que entonces todos los demás tendrían que volver al desarrollo de sus motores para igualar las condiciones una vez más. Del mismo modo, Wolf no está en contra de permitir que un fabricante que se está quedando atrás tenga la oportunidad de acercarse. Ha aceptado que, aunque la Fórmula 1 puede ser ante todo un desafío puramente deportivo, no puede ignorar la necesidad de una competición reñida para proporcionar entretenimiento. Así que no quiere que la Fórmula 1 en su conjunto salga perdiendo porque un proveedor de motores se queda rezagado, pero cree que debe hacerse de forma meritocrática y mediante el trabajo duro. Wolf habló sobre las horas extra en el banco de potencia o los comodines de desarrollo, ambos en el reglamento de motores de 2026, algo sobre lo que está abierto a un debate antes de esa fecha. Pero Wolf, Fasser y el jefe de Red Bull Christian Horner dijeron que la clave para permitir a cualquier fabricante la oportunidad de ponerse al día sería la entrega de datos claros que apoyen plenamente la necesidad de tomar medidas. Wolf quiere tener un entendimiento común de cuál es la falta de rendimiento antes de que se produzca cualquier discusión, mientras que Fasser dijo que sus ingenieros dudan de que Renault esté tan atrás como dice. Dijo que a cualquiera completamente fuera de rango se les debería permitir ponerse al día, pero añadió que en Ferrari son pesimistas sobre las afirmaciones procedentes de Renault. Las cifras que circulan por el paddock sugieren que algunas fuentes de Alpine o Renault creen que el motor podría tener 30 caballos menos, lo que le costaría al equipo hasta tres décimas de segundo por vuelta. Si ese fuera el caso realmente, Alpine sería muy competitivo si se le permitiera a Renault recuperar terreno. Incluso parece haber mensajes contradictorios en el seno de Alpine-Renault con el nuevo jefe Bruno Faman, que también está a cargo de la operación de motor, no lo olvidemos, diciendo que el motor no está tan por debajo de potencia como para que el paquete global no pueda ser más competitivo, lo que suena un poco como si la parte de chasis señalara con el dedo a la parte del motor y la parte del motor le contestara. En cuanto a Horner, que estuvo detrás de la presión para que la congelación del motor se adelantara a 2022 debido a lo que resultó ser la retirada temporal de Honda de la Fórmula 1, dijo que cualquier diferencia en el rendimiento del motor tendría que ser claramente expuesta y que los datos serían fascinantes de ver para todo el mundo. Al igual que sus jefes rivales, está abierto a una discusión sensata sobre el mantenimiento de la paridad relativa en el marco de la congelación actual, para que nadie se quede en desventaja hasta finales de 2025. Entonces, ¿por qué estos jefes de equipo son tan reacios a una versión más activa del BOP o equilibrio de rendimiento? Es una cuestión de pureza deportiva. Una cosa es decirle a un fabricante que va retrasado, aquí está la oportunidad de trabajar para recuperar un poco el retraso. Y otra muy diferente decirle, no pasa nada, tranquilos porque no lo estás haciendo tan bien como nosotros, así que toma un poco de rendimiento gratis. El equilibrio de rendimiento ha adquirido importancia en las carreras de resistencia en los últimos 10 o 15 años. Empezó en las categorías GT para evitar la guerra de chequeras. El BOP se hizo popular porque permitía que las parrillas fueran más grandes con varios fabricantes que podían participar y tener la oportunidad de ganar. En general, ha sido bueno para las carreras de GT y ha ayudado a mantener las parrillas sanas, pero también tiene inconvenientes. Y para entenderlos con mayor claridad, solo tenemos que fijarnos en las 24 horas de Le Mans. A medida que el BOP ascendía en el escalafón de las carreras de GT desde la categoría GT3 hasta el nivel GTE más profesional, el juego y la política que lo rodeaban se hicieron más evidentes. Es imposible conocer con exactitud los puntos fuertes y débiles de cada coche, por lo que los responsables del reglamento suelen ajustar las cifras del BOP para mantener la línea. Pero eso está abierto a la manipulación, como lo estaría si se introdujera en la Fórmula 1 y es una de las grandes preocupaciones que tienen las figuras de la Fórmula 1 sobre equilibrar el rendimiento. En las carreras de GT se sabe que los fabricantes ocultan su rendimiento real, incluso durante los entrenamientos y la clasificación en Lemo para que parezca que van por detrás en la pista, mientras presionan furiosamente fuera de ella para conseguir una excepción a las normas antes de que empiece la carrera. Imagínense el lío que se armaría en la Fórmula 1. El BOP también conlleva el riesgo de convertir la competición en turnos por ganar. Un equipo se lleva las victorias durante un tiempo, luego le echan para atrás por tener demasiado éxito y otro que no ha ganado nada durante un tiempo salta al frente. Empiezan a ganar, quienes firman los cheques están contentos, los números de esos cheques se mantienen bajo control porque no hay una verdadera guerra de desarrollo y más fabricantes permanecen en la parrilla que en el caso de la competición pura. A los ojos de muchos aficionados funciona. Durante la era BOP, la reñida competición en la clase GT ha sido considerada a menudo como una de las mejores carreras del mundo. Significa eso que si el BOP llegara a la Fórmula 1, solo la gente del paddock y los aficionados más acérrimos se darían cuenta de que está ahí, tal vez, pero es probable que la Fórmula 1 se arriesgue pronto a averiguarlo en absoluto. El BOP ha encontrado su camino en la clase superior de los prototipos deportivos y, de nuevo, a los ojos de muchos, ha sido un éxito. Las 24 horas del emote de este año se consideraron un clásico ya que los fabricantes volvieron en masa a la categoría reina. Y en un intento de evitar la política y el juego que el BOP ha provocado en las carreras de GT a lo largo de los años, los cálculos se basan en los datos del rendimiento potencial del coche, sea lo que sea que eso signifique, en lugar de en los tiempos por vuelta. Pero hubo muchos cambios influyentes en el BOP justo antes de la jornada de pruebas del emote de este año. Cuatro fabricantes recibieron aumentos de peso, pero el de Toyota fue mucho más severo que el de Cadillac, Porsche y Ferrari, el último de los cuales ganó la carrera en su regreso a la categoría reina. Toyota está furiosa, pero el reglamento del campeonato del mundo de resistencia prohíbe a los equipos criticar públicamente las medidas del BOP. Si tenemos en cuenta el lío en el que se podría convertir todo esto si se introdujera algo similar en la Fórmula 1, no es de extrañar que se plantee como una potencial catástrofe.